¿Qué es la actividad de la CTA? De alguna manera las diferencias si las hubiera a los efectos de llevar adelante una tarea conjunta de movilización y de expresión pública respecto de la política económica que el Gobierno Nacional está llevando adelante. Esto las organizaciones los venimos haciendo desde hace mucho tiempo pero de manera aislada y en esta oportunidad creo que mañana, tanto a nivel nacional como aquí en la Ciudad General Roca, vamos a tener la posibilidad cierta y concreta de expresarnos todos sin ningún tipo de diferencia públicamente en contra de la política económica del Gobierno. Repito, claramente está perjudicando al conjunto de los trabajadores. No existe la posibilidad de que en ninguno de los que estamos aquí en este espacio podamos contabilizar un solo hecho, un solo acto de Gobierno que contenga al conjunto de la sociedad o que contenga a los trabajadores. Hasta ahora han sido todas las medidas para favorecer a los sectores más ricos, a los sectores más concentrados de la economía. Así fue lo que hicieron con la quita de retenciones al campo, así fue lo que hicieron con la quita de impuestos a las empresas mineras, con el agravante que en el mismo decreto le permiten poder llevarse las utilidades que la actividad genere en el 100% hacia sus casas centrales. Así que ese hueco fiscal que se genera favoreciendo a los ricos aparentemente es voluntad de este Gobierno de que lo tenemos que cubrir los jubilados con el tema de la reforma previsional, los trabajadores con esta modificación que tienen pendiente y que puedan volver a la carga de la reforma laboral, y con la reforma tributaria que no hace otra cosa que continuar favoreciendo a los sectores más ricos en perjuicio de los sectores más pobres. Me parece que son suficientes motivos para que las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, las organizaciones madres de cada una de estas entidades, llevemos adelante este plan de lucha que se va a estar concretando y que puede ser el puntapié inicial de algo mucho más grande, y esto se va a estar concretando el día de mañana. Por supuesto que la asociación bancaria en esto lo que intentamos es ser protagonista de la necesidad de, de alguna manera, de presionar en un cambio de rumbo en cuanto a la economía en nuestro país. La actividad se va a desarrollar el miércoles, acá en Fisque Menuco va a ser en General Roca, a las 19 horas en la avenida Roca de Tucumán. En este momento también se está desarrollando una conferencia de prensa en Bariloche, por el mismo motivo. En Bariloche va a ser el miércoles a las 18 horas desde Onel y Moreno y se van a trasladar hasta el centro cívico. Y en Viedma lo mismo, van a ser las tres movilizaciones regionales. Y bueno, los fundamentos que decía el compañero, bueno, y Emiliano va a ampliar un poco también por los puntos que nos están convocando hoy, que me parece que esta va a ser, hoy es una conferencia histórica por todos los representantes gremiales que hemos dejado la diferencia y hemos puesto arriba de la mesa las cosas que coincidimos y que para poder derrotar esta política neoliberal nos tenemos que juntar todos. Si no, le hacemos un flaco favor a este gobierno nacional. Acá no se trata de personalizar, nosotros no es una... Más allá de que sí existen las referencias y los liderazgos que son importantes, acá hay una situación de hecho que justamente lo que quiere hacer el gobierno nacional es focalizar en determinadas personas, demonizándolas para justamente desactivar cualquier expresión popular que vaya en contra de las políticas que va ejerciendo. Porque como bien dice el compañero, no hay una sola a favor del pueblo, no hay una sola. Son todas en contra. Y la forma de minimizar cualquier expresión como esta, unitaria, que es muy importante y que también se ha dado en la zona atlántica, en Río Negro y en la zona andina hace un tiempo y que la venimos construyendo, es demonizar, como por ejemplo, le tocamos ya, ¿no? O en otro momento le tocará a otro, pero la cuestión es diluir la protesta social, este marco importante de unidad que nosotros reivindicamos y apostamos a la construcción en focalizar y demonizar. Y lo que se trata de esconder es lo que viene creciendo, la importante resistencia popular y la posible creación de un frente antineoliberal que es lo que venimos necesitando también. Si nosotros estamos juntos acá, es porque no hay una sola medida a favor del trabajador y lo que se está favoreciendo es siempre el capital especulativo y financiero, destruyendo las economías regionales. Acá el problema es el modelo económico, es así. Este modelo económico va en contra de los trabajadores, va en contra de los pequeños productores, las pequeñas empresas, en todo lo que sea pequeño y que tenga avisos de popular. Este gobierno contraviene todo eso. Desde la UNTER nosotros estamos acá presentes como lo hemos estado desde hace algún tiempo cuando venimos construyendo este trabajo conjunto y colectivo con las CTA. Creo que ya venimos desde un camino transitado, no es algo que se da un día para otro, sino que venimos transitándolo hoy, trabajando conjuntamente. Celebramos estar hoy todos juntos y poder este miércoles demostrarle al Gobierno Nacional que como lo hemos venido anunciando en cada una de las movilizaciones, de las concentraciones que hemos hecho, vienen por todo y hoy vienen por los sindicatos. Y acá estamos para demostrarle unidos que con nosotros no van a poder y este miércoles va a estar la clase trabajadora en cada una de las movilizaciones regionales, así como también nosotros vamos a estar presentes con un grupo de representantes en la movilización nacional en Buenos Aires, para justamente demostrarle a este Gobierno que con los trabajadores no va a poder, que más allá de que vayas, como decían los compañeros, y me sumo a todos los que los compañeros anteriormente dijeron, que vayan contra algunos representantes sindicales queriendo digregar esto, nosotros vamos a salir de conjunto defendiendo el sindicato, defendiendo todas las organizaciones sociales y vamos a estar en cada una de las actividades para acompañar. A nosotros también, por supuesto que sentimos un fuerte repudio para el Gobierno Nacional por el decreto 52 que nos quita las paritarias, una paritaria que viene por ley, una paritaria que debe ser dada, que ya el año pasado el Gobierno Nacional no nos dio ese espacio de discusión que por ley nos debería haber dado, este año lo quita por decreto, y también nos sumamos a estos ejes que los compañeros estuvieron diciendo anteriormente, que queremos paritarias libres y sin techo, y por supuesto seguimos en contra de la criminalización de la protesta social, que es algo que también este Gobierno está haciendo constantemente, y no queremos olvidar que si bien estamos en contra del Gobierno Nacional, hay un Gobierno Provincial que va de la mano de ese Gobierno, que es el Gobierno del Gobernador Beretlin-Lec, que en este momento también se está encolumnando detrás del Gobierno Nacional, fijando las mismas pautas salariales que el propio Gobierno de Macri está llevando adelante. Así que como UNTER vamos a acompañar cada una de las actividades que este miércoles se van a estar dando, y las que posteriormente seguramente vamos a estar dando, porque esto recién comienza, y vamos a tener un año de largas movidas, de mucha lucha, y que vamos a necesitar, y convocamos a los trabajadores para que estemos en conjuntos en las calles. Gracias. 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 Gracias.